Uli, Juan, con nosotros, qué alegría de verte, ¿eh? Pero, ¿cómo estamos queridos? ¿Cómo les va? Hola, chicos, hola, hola, Nelson, bella tarde, ¿cómo estás? En esta Argentina, ¿qué? Ah, sí, estamos entre Taylor Swift y Bellivoni Swift. Exactamente. Sí, sí, se han movilizado las Swifties y los... Las Swifties. Y los no tan Swifties. Swifties, es para defender a dos delincuentes, ¿no es cierto? Si podemos movilizar a la gente... A dos Jevis. Dos Jevis, ¿no es cierto? Exactamente, sí, señor. Decía, los pobres están representados por esa gente. Sí, sí, claro, efectivamente. No les interesa nada llevarlo con chicos, con pibes, todo eso. Es una demostración de la Argentina, ¿no? Ah, sí es, efectivamente. Pero bueno, se los extrañaba un poco a los piqueteros. Sí, sí, claro. Es verdad, estaban hace dos meses guardados, ¿no? Se ve que ahí algo pasó, digamos. No, se extrañan los piqueteros. Se les escapó a la CGT y demás. Se les escapó a la tortuga, Willy. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó con los piqueteros? ¿No hubo nada para los piqueteros? No sé. La verdad es que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere. Sí, pero si repartieron hasta para el campo. Pero se les olvidó. Son insaciables. Son insaciables. Se les olvidó. ¿Qué pasó con los piqueteros? Ministro, ¿qué opina del escándalo de espionaje ilegal? Fabián Rodríguez. El amigo de su amigo Max. Una víctima, una víctima. ¿Cuándo? Una víctima. ¿Una víctima? A mí me espiaron dos veces. Pero es que hace cuatro años volvió con el kinerismo. Eso denuncia. Ya proscribió. Y ahora, y ahora... Su hijo Toto iba a la primaria cuando lo denunció. Y ahora también. Ya está en la universidad. Están pidiendo la detención de Fabián Rodríguez. El 2 de la AFIP, de su AFIP. Muy bien. La AFIP depende de usted. De su AFIP. ¿No es cierto, Willy? No, no. No creo, no. ¿Cómo no? ¿La ministra de Economía? Todos los esfuerzos que hizo el ministro en Estados Unidos para que Estados Unidos dé la información sobre las cuentas de los argentinos. Claro. Hay el humo para el apuí. Está firmado. Todo eso funciona si el organismo de recaudación es independiente. Y respeta el secreto tributario. Ay, me ahogaste con el humo. Imagínate que el gobierno de los Estados Unidos le va a dar la información a un espía de la cámpora. Que tiene no sé cuántos celulares. Hay que avisarle a... 17 celulares en la oficina. Nosotros quedamos más tranquilos. ¿Cómo se llamaba el amigo que tenían ahí? Cono. No, no. El del Departamento de Estado. ¿Cómo se llama? Juan González. Claro, Juanchi. Con Juanchi. Juan González, sí. Porque el AFIP depende de usted. Es su go. No, no, no. No tiene nada que ver. El AFIP depende de usted. Es autárquico, es autárquico. No, es otro ente. Pero lo menciona la gente que trabaja con el Ministerio de Economía. No, no tengo nada que ver. ¿No? Como la persona de máxima confianza. A partir del 10 de diciembre empieza otra historia. Ajá. Esto que estamos viendo ahora es que... Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tiene que entregar el celular. Claro, claro, claro. Se tiene que presentarse a la justicia porque está prófugo. Sí, sí. Bueno, se tendrá que presentar. Yo no tengo nada que... En serio, en serio. Pero es un funcionario suyo. Pero todo esto lo que pasa es que hay preocupación porque todo esto repone la grieta justamente. Claro, claro. Pero escúcheme. Sergio. Y usted quería romper. Conmigo la grieta se murió. Sí, pero en todo esto la gente, la gente... Conmigo se acaba. Está cada vez más agrietado esto. Patricia, ¿qué haces? Pero usted, ¿cómo la grieta se acaba si usted está defendiendo a... Tenemos que lograr consensos del 70%. Claro, vea. Sí, sí, pero... Consensos del de los años 70. Con esos muchachitos en la FIP va a ser difícil que se levante la grieta. A Insaurralde lo echó en un minuto. ¿Y a este por qué no? Levanté el teléfono. ¿Y a este por qué no? ¿Y a este por qué no? ¿Y a este por qué no? ¿Y ahora qué hacemos? No, bueno, a este lo están buscando, ¿no? No lo pude... Ah, claro. Lo quise echar, pero no lo... Claro, ahí está. No lo pudo llamar. Lo llamé, lo llamé. A los 15 celulares lo llamó. Se borró. No me atiende. Me dice el número solicitado no corresponde a un cliente. Cri, 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 cri. ¿Lo va a echar de acá al 19 o no? O sea, lo eché. Le dije, le vas. Le dejé grabado en el buzón de voz. Se fue auténticamente. En el buzón de voz le dejé grabado para que no vuelva al lugar de trabajo. Ministro, usted, antes del debate de las generales vendió mucho humo diciéndole, pedí la denuncia a Insaurralde, bla, bla. Ahora, ¿por qué no sale fuerte, vemente? Incluso si quiere, salga en C5N, pero dígalo, se tiene que ir. Estoy pensando que también podría salir el vocero, Guillermo Michel, a decir algo, ¿no? Claro. ¿Qué piensa en la aduana? ¿Y la vocera dónde está? Porque Michel tiene algo que ver también. ¿Y la vocera dónde está la vocera? Claro, claro, claro. ¿Usted siempre lo mandó? Con Luis Majul dijo, dijo el ministro, dijo, yo no persigo a nadie. No voy a perseguir a nadie. Exactamente. Qué difícil todo. Qué difícil ver, ¿no? Qué momento, ¿eh? ¿Cómo vio el debate? Mi ley es una incógnita, pero Massa ya está dando miedo, ¿eh? Sí, claro. Ya está dando miedo. Mirá, mirá. ¿Estás en esa línea, Luisito? Mi columna editorial. Estás rabioso, ¿no? Entra en Twitter, está colgada mi columna editorial. Mirá, mirá, si hubiera... ¿No te vas a dejar correr por izquierda, Luis? ¿Por qué? Porque la derecha, viste, la derecha. La derecha, la derecha. El temor a la derecha. Mirá, mirá, si hubiera... La derecha, la derecha. La derecha está adentro también, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Es para Luisito. La derecha, la derecha. Escuchame. Para que está Nelson. Luisito, mirá si hubiera aparecido este escándalo el domingo. Apareció un día después de tu reportaje. Lo que hubiera sido tu reportaje. Para girar balcones. Explosivo, ¿no es cierto? Sí, se ha dicho... No es bien. Sergio, te tuteo con todo respeto. Sí. Estás rodeado de... De gente rana. Ratitas. No, no, pero el problema, Luis, es que él está a cargo de... Massa tiene a su cargo la FIP porque cuelga de su organigrama. Pero hay gente en la FIP que depende de Massa que se dedicó a pedir informes de inteligencia. Sergio, Sergio, así le digo. Yo no lo tuteo. De entrada le dijo, yo no lo tuteo. Vos tenés un gabinete lleno de pies, de chorros, de fascistas. ¡Opa! ¡Opa! No, Luis, pará. Pero algunas cosas se las podías haber dicho el domingo, pero no. Te sobregiraste. Está loco. Está loco. Tremendo. Pará, bajá un cambio. Claro, claro. Epa, no. Está loco. Baje un cambio, no lo tuteo. No, está muy bien, muy bien. Trevendo. ¿Por qué no lo tuités y lo conocés? No, pero cuando viste, al principio, después cuando les agarró la calentura. Se levantó. Escuchemos una cosa. ¿Lo puedo boxear? Sí. No, no, tampoco. Bueno, pero finalmente, ¿cómo vio el debate, ministro, ayer? Agustín Rossi, parece que no... No, no. Para mí estuvo muy bien. Sí. Para mí estuvo muy bien. Sí. Sí. El debate... Sobre todo cuando se habló del tema... Parecía... Derechos. Sí. No, no. Y derechos humanos. Bueno, sé que lo más importante, donde más se hizo agua, la candidata vicepresidenta. Me pegó un peludo bárbaro. Esa sí que me da miedo. Qué sereno que estaba. Ustedes piensen. No los quiero asustar, pero por ahí Javier tiene algún problemita y asume ella. Sí. Piensen, argentinos. Después del debate... A Rossi lo vieron. ¿Qué te puede dar miedo? Tenés suerte. Ah. No lo ayude tanto. Tenés suerte que el candidato de Milet y no ella. No, está más a mí. Mamita, fue un desastre. A ver, sé que el candidato de Milet... Mamita, qué desastre. No, si fuera ella sería más fácil. No sé qué decirte. ¿Vuelve la dictadura o nosotros somos buenos? No, esa es... Con ese verso... Somos nosotros. Esa sí. No hubo una sola idea en el debate. No, no. Tuvo un nivel de audiencia impresionante. No, pero además... Sí, además Rossi muy, muy sereno. Ah, muy malo. Claro, pero estaba muy, muy en no alterarse. No parecía demasiado. Tremendo. Recibió, por supuesto, a lo que es Villanueva. El que sí, el que se calentó fue Bonnelli. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo...? Estuviste fuerte, ¿eh? Sí, porque lo quisieron... En un momento dado te quisieron decir que eras parcial. Que eras parcial, sí. Además de mucho griterío entre los dos. Sí, sí. Se tapaban, todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento dado estuviste duro con Rossi. Con Rossi, sí, sí. Y Carla Bisotti de la tribuna tiraba a jeringa, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, sí. Sí, la tribuna era un espectáculo. Sí, sí, la tribuna era un espectáculo aparte. Sí, sí. Había alguna caripela. Sí, sí. Era para decir, cerramos acá el estudio, entre la doce, el ramo con llave, era una mezcla de la doce y los borrachos del tablón, digamos. ¿Vi alguna, alguna video del celular? Entre propio y extraño. La cara de... Había cada uno. La guardia imperial estaba... Totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, vamos, que cómo sigue esto. Sí, sí, porque, claro. Madre mía, la nota. La nota. ¿Qué nota? Yo lo voy a aplaudir a Carlos. Sí. Carlos. Increíble. Qué manera. ¿Cómo te la jugaste? ¿Cómo dominás estos temas, Carlos? A par de cómo vinculas todo, ¿no? No, y además imaginate que eso debe ser el 1% de lo que... Sí, de lo que sé. ¿Qué información tenemos? De lo que vamos a saber. De lo que vamos a ver. Impresionante. Me parece que va a haber más noticias para este boletín. Muchas, muchas. No podés escribir todos los días, Carlos. Esta semana me he escrito... Dos veces por semana es poco. Poco, claro. Nos quedamos todos... Yo con dos por semana estoy. No está Meli, la guarda. Cuidado, cuidado. O sea, con dos. Cuidado, cuidado. Sea suficiente. Cuidado, cuidado. Ya no estamos para el otro. La época del ámbito financiero, con el satrapado era... Lo que lo hacíamos todos los días. Se acaba de presentar Rodríguez ante la justicia, ¿eh? Así es. Así que, auténtico en esta tarde, ¿eh? Mamita, ¿eh? Mamita, ¿cómo está esto, eh? Tremendo. Ah, tremendo. Ahora la clave es el celular. ¿Cuál de todos, no? ¿Cuál de todos? 17. Todo, claro. Y uno él encima, o sea, 18. Que abran el celular de Milman también, ¿eh? Sí, bueno. Sí, ya está. Lo van a abrir. Se ve lo que puede llegar. Hay que ir a jugar. Total, para hablar. Sí. No me hagan hablar. Ay, ay. No me hagan hablar. Presenté un escrito, pero no sus teléfonos, ¿eh? Ah, bueno. Presenté un escrito, pero no sus teléfonos, ¿eh? Ok. Atentí. Sí. Uno sanísimo. Sí, a ver. Mario Fama, en el consultorio psiquiátrico, el paciente dice, doctor, le voy a contar un secreto. Soy un gallo. ¿Cómo, cómo? ¿Eh? Soy un gallo. El psiquiatra resuelve profundizar el análisis, dice. ¿Y desde cuándo se cree que es un gallo? Y desde que era un pollito. Ah, qué lindo.